Ahí está la estadística de la violencia y de la inseguridad. Y también el día de hoy le presentamos desde luego las cifras de la pandemia. Concluimos el mes de noviembre y resulta ser el segundo mes en este año 2020 con mayor incidencia de casos. Aquí los presentamos en pantalla. El total de casos que tenemos al día de hoy ya rebasa los 100 mil desde hace algunos días. Llegamos a 102 mil 299. Y ahí le presentamos en orden cuál ha sido el mes con mayor incidencia de casos. Fue el mes de julio 21 mil 573 y muy de cerca este mes de noviembre con 20 mil 287 casos contabilizados. Casos confirmados, los contagios digamos oficiales que tienen reportadas las autoridades de salud. Vemos que primeramente es el mes de julio. Segundo lugar, segundo mes con mayor número de casos confirmados es el mes de noviembre. Y ahí le presentamos la siguiente gráfica que se refiere a los fallecimientos. Vea usted cómo agosto resultó ser el mes con mayor número de personas fallecidas, mil 297. Es decir, el mes subsecuente del mes con mayor incidencia de casos, que es el mes de julio, resulta ser el mes de agosto con mayor número de fallecimientos aquí en el estado de Nuevo León. ¿Qué nos dice esto? Que si tuvimos un alto número de casos reportados en noviembre, pues es de esperarse desafortunadamente que la cifra de fallecimientos también muestre un aumento durante el próximo mes de diciembre. Lo estaremos viendo y reflexionando.